Soy Agustina Cuello, tengo 29 años y soy música, cantante, guitarrista, compositora. No sé si tengo una forma puntual de componer, sino que trato de hablar de las cosas que pienso, que siento, que veo. Y dentro de muy poco sale el episodio de Terraza Nerd en el que participé. Somos la misma vanidad.